Aquí acompañando a Henry en el equipo y pues gracias a Dios se dio la oportunidad de ser goleador nuevamente aquí en el Baurá. Bueno, marca usted el gol número 4, que es lo que sella este triunfo y el primer lugar en el torneo. Sí, no, ellos en el primer tiempo le ganamos 2-0, pero en el segundo nos hicieron un gol y nos tuvieron apretado más o menos unos 15 minutos y el equipo logró hacer el tercero y con eso ya lo desanimamos y como dice usted, la puntada final fue el cuarto. ¿Notamos un equipo concentrado, bien de físico en el día de hoy? Sí, esa es la constante del equipo aquí de Henry, pues no es que seamos calidosos, pero lo que tenemos es físico y con eso a los otros equipos les cuesta porque se cansan más rápido que nosotros.